¡Gracias por ver el video! Y la pelota dentro del área Gideon Mensah de nuevo para Daniel Kofi Quiere que va a jugar con Idris Subaba, jugador del mayor Te mejoran en el ranking Mucho menos que lo que Esta Mensah prefiere jugarla para Brian López, quiere darse la vuelta pero no Le sacaba la pelota Mohamed Abdul Saliz Nos salvamos Octavio Porque no hubo peligrosa dentro del área El rebote termina López, pelota al frente buscando a Jaime Moreno Y ya lo presiona bien Acevedo La pelota rebotaba en barrera Y la agarraron bien y le terminaba sacando la pelota Idris Subaba, la recuperó ya Daniel Kofi, quiere Entregándola para Daniel Kofi Quiere, la va a pelotero Daniel Presionaba a Oscar, alcanza a cabecear A Diabner Esmida Tener que enfrentar a Portugal, a Uruguay Pero para que llegáramos hasta Abreu Tenía que aparecer primero Suárez Como avalando, como Respaldando la decisión De buscarla Verá Henry Niño para la segunda parte En un doble 5 Porque de pronto Se le sitúa por la... El Kofi quiere Iñaki Williams que no puede Kofi quiere La persigue y la cabecea Bien Moreno Jaime Moreno, pegale Moreno Se daba la vuelta y le pegaba Y el atacante nicaragüense Quiso filtrar pelota Cuando tenía la chance Tenía el... Le rematá Pégale al marco Que... Iñaki Williams Que retrocedió bastante Daniel Kofi Y aquí viene Por izquierda Menzo Controles Daniel Amarratei Daniel Kofi Sa presiona Abner Acuña La ganó Daniel La terminaba perdiendo La rego 15 de la selección de Nicaragua Abner Jonathan Acuña Álvarez Muy inspirado Le dijeron que era amistoso Por favor En estos tiros de esquina Kofi quiere Pelota dentro de la... La meta Que era anticipado Sin embargo el cabezal Recuperó Idris Subaba La tocaba en corto Kofi quiere Aquí está Quiero ver cómo se posiciona Prácticamente dejando Solo como recuperador Allí 48 con nervios Por favor Por favor Incluso algunos jugadores Nacidos Criados y formados Y de nacional Aquí está Kofi Daniel Kofi Kofi quiere Daniel Daniel Kofi quiere Para Mensa Atrás va Kofi quiere Daniel Aunque me gustaría Verlo con... Ganó Ariadner Pelota dentro del área El cabez Que es hoy el guardameta Titular de la selección Recorrer la cancha Para Daniel Kofi Quiere Quiere que va a buscar En el borde del área Que se ha mostrado El día de hoy Bucari A la selección De Nicaragua Si estaba en posición prohibida Pero muy poco Para suerte también De nuestra selección Verdad De que Novia Barrera Le pedía la cartulina Ariadner que adelanta Y ya está encima Adelanta la pelota Daniel Kofi Quiere Será tiro libre Tiro libre Para la... No creo que vaya Marco Octavio Tienes que tener un buen cañón Este es para salir Con Barrera Que no pudo La perdió Barrera Kofi quiere Alcanza a cabecearla Gideon Mensah Y después Salir su Mohamed Abdul Cortita para que la tenga Daniel Bucari Y este que descarga bien Con Daniel Kofi quiere Adelanta la Corbis que el nuevo Aparece cuando se le exhibe Álvaro Cortés Saluda a Osman A Roger Estrada Jonathan Enrique Que ya está sin chaleco Penota de la Gideon Mensah Cortita Exclusivamente De la familia De Josué Quijano Idris Zubaba En el círculo central Y ahora está Daniel Kofi Quiere Mandándola presionar También a Diabner Smith Va con Daniel Kofi quiere Scudus Scudus de nuevo Para Daniel Kofi quiere Litsu Con toque vertical Para Daniel Todo por izquierda Daniel Que buena pelota Para mí Para mí que era Tiro de esquina Cada Jonathan Daniel Kofi quiere Pelota Mensah Kofi quiere Se combina con Iñaki William Kofi quiere Que la pierde La gana Mon Deja salir No nos deja controlar La pelota A Fitian Gutiérrez Aquí está Kofi Quiere Metía el cuerpo Coronel Intentó ganar Pero no pudo Quijano Llega a Kofi Quiere Daniel Manda por derecha Para Abdul Fatah De nuevo Daniel Kofi quiere Adelanta la pelota Para Daniel Aquí está Kofi Para Daniel Kofi quiere En cortito Al frente Con Jonathan Moncada Que ya la perdió Defensores Ganeses Que terminaron Apoderándose Y ahora Nicaragua Buscó al recién ingresado Andrés Ayehu Y después Daniel Kofi Kofi quiere Daniel Kofi En el porto del área Ahí la vaca ¿Cómo le bajan la pelota? Ah sí Claramente Fuera de juego Pero Desde ahí ya Ya jugó rápido Si la selección Ganesa Pégale Medina Pégale Uy el bombazo Pero ya está Y por ahí miramos A Henry Niño Que llega a saludar A su Ah Ali El cabezazo Daniel Kofi Quiere Este que se incorpora El número